Hola amigos de Oh My Geek, este video es corto pero preciso. Es una advertencia para los usuarios de macOS High Sierra y las betas posteriores del sistema operativo por una gravísima falla de vulnerabilidad que los afecta. Esta permite que cualquier usuario pueda tener acceso administrativo del computador sin conocer ninguna contraseña, incluso iniciar sesión sin saber las credenciales del dueño del computador. Esto fue expuesto por el desarrollador Lemmy Ergin a través de Twitter y ya es conocimiento de Apple. Para que se entienda la falla se puede realizar el siguiente ejercicio. Abre la configuración de sistema y ve a los usuarios y grupos. Una vez dentro dale clic al candado para realizar cambios y cuando se despliegue la pantalla de credenciales borra tu nombre y escribe root. Después cambia el cursor al campo de contraseña pero no escribas nada. Dale clic a desbloquear y el equipo quedará abierto para que cualquiera tenga permisos administrativos del mismo. Este ejercicio también se puede realizar cuando inicia sesión dentro del equipo, incluso si es que lo reiniciaste y no solamente cerraste la sesión. Mientras Apple no corrija esto con alguna actualización, la opción más rápida y simple para proteger tu máquina es activando oficialmente el usuario root dentro del equipo y asignándole una contraseña única definida por ti. Para realizar este proceso te detallamos los pasos con instrucciones fijas en el link que está en la descripción de este vídeo. Te recomendamos si es que eres un usuario de macOS High Sierra que lo ejecutes lo antes posible. Y si ya lo hiciste puedes revisar nuestros otros vídeos e incluso suscribirte a nuestro canal. Hasta la próxima.